¿Qué? ¿What? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué? ¡Le disparé un huevo, güey! ¡Ah! ¡Pero ahí estás de güey! No, pues que te traguen Si sabes que no tenemos armas, estúpido, ¿verdad? Es lo que Grita quería hacer, tener arma, pero no Ahí estás de güey, ahí estás de güey Ahora sufro las consecuencias Por molestar a los bichos ¡Qué cobarde! ¡Te metiste la nave! ¡Estoy en punto de morir, güey! Ah, y los dejas que me traigan a mí Corre tu nave, güey Sí, pero no estoy cerca, güey ¡Ay, no, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la base, chinga! ¡Cuánto pinche vida, güey! ¡Vamos de güey! ¡Ay, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡L inspiration!' ¡Ay, cabrón! ¡Te metiste las nuevas! Gracias.